Buenas a todos chicos de Minecraft y esta vez estamos en un nuevo video de... Y el día de hoy volvemos a Minecraft para quebrarlo Ya sabéis que en esta serie solemos recopilar todas aquellas formas más epicardas de romper nuestro Minecraft Hoy no va a ser distinto y es que veremos formas totalmente impensables, inimaginables de romper mi necla Por lo tanto vamos directamente a ver las formas de romper Minecraft Vamos allá Comenzamos con la primera forma de romper Minecraft y ya sabéis que primeramente vemos todas las formas posibles de romper el juego Y apuntaremos en este papel todas aquellas que más nos llame la atención Para que después al final del video comprobemos en nuestro propio Minecraft si realmente estas formas de romper el juego funcionan o no Ojo porque ha colocado un dispensador con un mechero en su interior, coloca la palanca, lo prende, se va a colocar dentro del fuego y no le quema ¿Qué dices? No le quema el fuego ¿Cómo puede ser eso posible? Se apagan el agua, se vuelve a encender el fuego y fijaos como no le hace daño Es totalmente inmune, únicamente con ese truco Oye esto habría que probarlo, os imagináis que haciendo esto apagando y encendiendo un fuego constantemente y después poniendo un dispensador con un mechero dentro ¿Podemos ser inmunes al fuego? Sería la clave Ya hemos apuntado el anterior clip, proseguimos y vamos a probar al final del video si podemos ser inmunes al fuego o no podemos serlo En este caso ha agarrado un bloque de nieve, capas de nieve y una cabeza de calabaza Yo creo que lo que va a hacer es poner dos bloques de nieve en un lado y en el otro como estáis viendo colocar capas de nieve hasta completa del bloque Después de ello pondrá una calabaza encima de cada uno y yo creo que va a funcionar ¿No? Al fin y al cabo es un... ¡No funciona! ¿Qué dices? Pensé que iba a funcionar Esto no me lo creo Al fin y al cabo si acabas colocando muchísimas capas de nieve formas un bloque por lo tanto debería de funcionar Apuntado Seguimos menudas dos formas de romper Minecraft que acabamos de ver Tengo muchísimas ganas de probarlas Veamos que hace en este clip Al parecer hay muchísimas llamas, ovejas y va a agarrar algo de madera Probablemente se haga una mesita de crafteo ¡Oh madre mía! Como he acertado amigos Mucho tiempo viendo vídeos de este estilo Agarra las tijeras y probablemente vaya a esquilar alguna oveja efectivamente Esquila la oveja gris, la oveja blanca y va a agarrar más madera ¿No? Coloca la mesa de crafteo y atención Porque se va a craftear una cama Vale, hasta ahora todo correcto, todo bien, todo normal ¿Qué va a hacer con la cama? La colocan... ¡Eh! ¿Qué dices? No, no La cama no puede explotar en el overworld Es totalmente imposible La cama solo explota en el nether Ahí no puede explotar bajo ningún concepto Viendo que eso es totalmente imposible Ni siquiera vamos a apuntarlo para probar Creo que ha modificado el código del juego Para que las camas exploten también en el overworld Atención porque está colocando un dispensador Mirando hacia el cielo y muchísimos cristales encima del dispensador ¿Qué querrá hacer? Pues yo creo que sé lo que va a hacer Porque este truco me lo conozco Vais a flipar Si no conocéis este truco vais a flipar Y además os voy a proponer una cosa Ya lo veréis, ¿eh? Primeramente pone todo el circuito de redstone Y pondrá una palanca al final del todo Efectivamente ¡Oh! Un bloque de madera con una palanca Bueno, es lo mismo, da igual Y dentro del dispensador va a colocar 64 diamantes Después de ello va a agarrar también esmeraldas ¡Uy! Madre mía, este hombre está que lo tira Y atención porque ahora le va a dar a la palanca Y podéis ver como los diamantes suben hacia el cielo Ya que están todos los bloques de cristal Obstruyen la salida Por lo tanto se buguean y suben a través del cristal Volando hacia el cielo Esto ya lo habíamos probado Pero vamos a hacerlo de una forma distinta Nosotros colocaremos pollos ¿Creéis que los pollos cuando salgan podrán volar hacia arriba? Sería el primer pollo de Minecraft que veríamos volando Vamos a apuntarlo Apuntadito el truco en el papel Y ahora vamos a seguir con el siguiente Agarra los dos lingotes de hierro que había procesado Se fabrica unas tijeras Sale de su casa ¿Y qué querrá hacer con esas tijeras? ¿Querrá agarrar hojas de los árboles? No, porque va hacia otra casa que tiene lo alto de esa colina ¿Quién se hace dos casas en Minecraft? Nadie nunca... ¡Ay, amigo! Que es del vecino ¿Y qué le va a hacer con las tijeras? ¡Ojo! ¡Le ha recortado el pecho! ¡No puede ser! ¡Le ha recortado el pecho! ¿Ahora cómo se coloca la pechera? ¡No puede ser! Oye, a ver, además, ¿también le ha cortado los brazos? ¡No puede ser! ¡Mirad cómo se ha quedado Alex! Únicamente es cabeza, pantalones y patucos Se ve bastante gracioso De hecho, parece un personaje de Among Us Estaría súper divertido Que ese truco se pudiera hacer en multijugador En cualquier servidor que crearas Me pasaría todo el día esquilando el pecho a mis amigos Es bastante gracioso Pero yo lo haría, sinceramente Y después que tuvieras que conseguir una poción Para poder volver a recuperarlo Sería bastante legendario Fijaos, se crea un nuevo mundo Y esta era una semilla Fijaos qué semilla más bugueada Tenemos un champiñón que sube por encima de la copa de los árboles Y creo que es el champiñón más alto que he visto en toda mi vida Quita las hojas de alrededor del champiñón Para dejarlo a la vista Y es totalmente impresionante Porque yo calculo que tendrá 18 bloques de altura También he apuntado la semilla Para poder probarla al final del vídeo Me llama mucho la atención Que pueda haber champiñones tan grandes en un mundo de Minecraft Agarra una pala Dos manzanitas Sale de su casa Se come las dos manzanas Y únicamente se queda con la pala ¿Qué puedes hacer con una pala en un mundo de Minecraft? No lo sé Pero Steve siempre tiene que hacer cosas con una pala Agarra muchísima arena Y no sé por qué me da que se va a hacer una armadura de arena O una armadura de cañas de azúcar Algo raro O puede que se haga una TNT de cañas de azúcar No lo sabemos Ahora lo veremos Cuidado Agarra todas las cañas de azúcar Vuelve para su casa Seguramente para la mesa de crafteo Era evidente ¿Y qué va a hacer aquí? Atención Ojo A ver si a cierto papel ¿Y qué quiere hacer con el papel? Ojo que agarra pólvora Puede que se haga una TNT Puede que esté lo cierto Atención Coloca el papel por ahí Un poco de arena Creo que es un crafteo inventado chicos Creo que es un crafteo inventado Lo sabía Eso no existe en Minecraft Son dinamitas Pero dinamitas de mano No son estilo bloque Sino que serían como petardos Increíble Veamos a ver cómo explotan Se agarra el mecherillo Creo que se puede lanzar ¿Verdad? Efectivamente Es que esto es un mod de Minecraft Que ya había probado compañeros Oh Que poco explota Pensé que iba a explotar más No hombre Si prácticamente No quita ningún bloque Menudo fail ¿No? Me lo esperaba muchísimo más épico La verdad Ojo que no mata ni al aldeano Evidentemente No mata ni al aldeano No merece la pena craftear esto La verdad No me gusta Continuamos viendo Las siguientes formas De romper Minecraft Y llevamos Cuatro cositas apuntadas Evidentemente Quiero apuntar más cosas Fijaos Ha plantado un sapling Después coloca un soporte De armaduras encima de sapling Y además Le pone una armadura de diamante Como si sobrara Y encima el árbol crece Pero como puede crecer un árbol Cuando hay una armadura Encima de él Eso en la vida real No pasaría Sería totalmente imposible Quita Que me muero Quita el árbol Y todo normal Apuntado Este sí Que lo quiero probar Por lo tanto Lo hemos apuntado Menos mal Que vamos apuntando cosillas Ya que nos habíamos estancado un poco Cuando llegamos a la cuarta Coloca un yun Que pone un libro Con andamiento congelado No sé como se llama Frost Walker Básicamente es el encantamiento Que cuando pasas por encima del agua Se congela Y atención Porque lo mete dentro de un dispensador Y coloca un aldeano Al cual le acaba de colocar las botas Con el encantamiento de paso helado Supongo que ahora Querrá que ande por encima del agua Y a mi parecer Efectivamente El agua se va a congelar Cuando el aldeano se acerque a ella Por lo tanto Tiene las botas equipadas Y es totalmente cierto Que a los aldeanos Les podemos colocar las botas Con encantamientos Y estos encantamientos funcionarán De hecho Ese truco ya lo probamos Hace muchísimos meses Con un soporte de armadura Y funcionó con un soporte de armaduras Por lo tanto Con un aldeano Es evidente Que también funciona Porque a ver También lo hemos probado Ojo al dato Porque acaba de probar Una semilla Y en este caso Es una semilla de Minecraft Java Algo muy raro Ya que suele ser un Minecraft Que no está nada bugueado Pero últimamente Hemos visto semillas De Minecraft Java bugueadas Por lo tanto No me sorprendería En absoluto Que esta semilla También lo estuviera CTP a las coordenadas Menos 3226 120 1005 Y atención Porque está en un bioma De desierto Y tenemos un barco Arriba En una montaña En el desierto A ver Sinceramente No me llama mucho la atención Porque a ver Un barco puede estar ahí En la vida real El nivel del mar Antes estaba mucho más alto Y además Las mareas también son altas Por extraño que parezca El anterior clip Podría ser totalmente cierto En la vida real Así que no me sorprende Tampoco mucho Igual donde vive este youtuber No hay mar O algo así Y no se imagina Que eso pueda pasar Pero si Es totalmente cierto Puede pasar Así que tampoco me sorprende También os digo Igual los programadores De Minecraft No han hecho Que eso pueda ser así Por lo tanto Es sorprendente Que ocurra Cuando los programadores No han hecho Para que eso funcione De esa forma Pero bueno Venga Seguimos Creo que está haciendo Dos trampolines Y en los dos Está colocando slime Pensé que en el otro Iba a colocar otra cosa Ay amigo Vale Va a colocar trampillas Encima del slime No funcionará ¿Verdad? Creo que eso no funciona Lo probamos Hace muchísimo tiempo Con alfombras Y con alfombras Si funcionaba Pero es que vaya Una alfombra Es mucho más fina Que una trampilla Y además Una alfombra Está hecha de tela Está hecha de tejido No está hecha De madera Que la madera Es robusta Es dura No tiene por qué Funciona Y funciona Esto si que no me lo creo De verdad Que me parece Totalmente imposible No Me lo creo Ni de broma Esto hay que apuntarlo Sinceramente Me parece imposible Es madera Está dura Apuntado Seguimos Seguimos Llevamos 6 cosillas Apuntadas Quiero llegar hasta 9 Así que nos faltan 3 Fijaos Ahí a la izquierda Tenemos un Steve O mejor dicho Un Alex Plantando caña de azúcar Mientras el otro pesca Parece Vamos Una pareja Una familia No sé lo que serán Pero bastante productiva Los dos están haciendo Cosas por salir adelante Vuelven para su casa Después de un largo día De trabajo Aunque bueno Tampoco han hecho mucho Ha pescado únicamente 7 peces Y el otro ha plantado 5 cañas de azúcar Y al parecer Nuestro Steve Se desvía Porque se va para Oye Que casas más feas Tiene De verdad No se puede hacer Casas más bonitas Que siempre tiene que tener Casas de piedra Super feas Oh Y creo que esto va a ser Un clip de miedo Ojo al dato Agarra algo de madera Y atención Porque igual se craftea Una espada de peces O una armadura de peces Que no me sorprendería Ni lo más mínimo Cuando se trata de estos vídeos Pero ojo Hay que verlo Yo sigo pensando Que puede ser un clip de miedo En el que Alex Se haya convertido En algo extraño Acaba de talar Toda la madera Que por cierto Se acaba de talar Un buen árbol Justamente al lado De su casa Lo vuelve a plantar Para no deforestarle El bosque Muy importante No hay que deforestar Los bosques Hay que plantar Todo el rato Y va a utilizar Madera para procesar El pescado No hombre Pero vete a la mina Y agarra algo de carbón O al menos Para procesar dos peces Solamente Pon 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 ¿Qué es eso? Ni siquiera es Alex Es un Herobrine Con el cuello Ahí salido Y con todas las vértebras Al aire No puede ser Además acaba de desaparecer ¿Dónde se ha metido ese Steve? Métete dentro de casa Y no salgas nunca más Pon antorchas Por todas partes Porque me ha dado un miedo Totalmente increíble Venga escapa Rápido No mires atrás Ay que va a ir a casa De la vecina No creo que va Algo le ha pasado Algo le ha pasado A la vecina Creo que va a estar como No Le ha quitado la cabeza Habían trabajado juntos El día anterior No pues No le acaba de tapar la puerta Bueno a ver Eso en cierto modo Está bien Ahora está más protegido No 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 Tiene tres cabezas ¿Qué me estás contando? Mirad Le había quitado las cabezas A los demás No puede ser Dios mío Eso sí que no me lo esperaba Ni de broma Venga va Continuamos Ese clip de miedo Me ha encantado Creo que es de los que más me ha gustado Hasta la fecha Crea un portal de lente Coloca un bloque en el centro Y un arbolito Que ¿Qué va a hacer? Lo va a prender el portal ¿Verdad? Me gusta mucho cuando hace cosas con los portales Y fijaos como el árbol se queda flotando en el aire Esto ya lo habíamos probado en el episodio anterior Con redstone Si no me equivoco Y funcionaba tan bien Y también lo probamos con soportes para armaduras o algo así No me acuerdo la verdad Intenta hacer crecer el árbol Y no puede hacerlo crecer Ahora rompe el portal Para que desaparezca el bloque de portal Y el árbol queda flotando en el aire como si nada Supongo que ahora por favor Hácelo crecer Efectivamente Con un solo toque lo ha hecho crecer Increíble Un árbol flotando en el aire Oye pues esto puede ser súper útil Si el árbol puede sobrevivir de esa forma Podemos hacer bosques flotando por el mundo de Minecraft Muy interesante la verdad Esto lo quiero probar al 100% Me parece súper bonito Seguimos con el siguiente clip Ya hemos apuntado este otro Y llevamos 7 clips apuntados Venga Dos más Y finalizamos Primeramente está haciendo un hueco en el suelo Donde ha colocado hielo Mejor dicho un cuadrado Ahora coloca otro cuadrado por dentro de cristal Por ese lado va a colocar un pistón pegajoso Por debajo un poco de redstone Una No entiendo que va a hacer chicos Porque está colocando todo eso Ahora vuelve a rodear todo de cristal Y tiene una placa de presión ahí puesta Ahora coloca un slime Ay amigo Ya sé lo que va a hacer Este truco os va a gustar Si no conocéis este truco os va a gustar mucho Hace toda la misma estructura En todas y cada una de las esquinas Para que Atención Lo vais a ver ahora Porque en el inventario Tiene un aldeano Y fijaos como le va empujando De un lugar a otro Hasta marearlo Esto puede ser una trampa para aldeanos O incluso para trolear a tus amigos AFK Porque después cuando miren las estadísticas Habrán visto que han recorrido Muchísimos bloques de distancia andando Cuando realmente Únicamente Han estado dando vueltas En círculos En una estructura Como la que estáis viendo Ahora mismo Realmente No está nada mal Es fácil de construir Materiales sencillos Menos los bloques de slime Y bueno Bastante divertido ¿Verdad? Sobre todo para hacer trampas Este truco funciona Porque ya lo había probado Hace muchos meses Por lo tanto Podéis hacerlo En vuestro mundo survival Siguiente Siguiente truquillo Minecraft Crear un nuevo mundo Creo que va a hacer otra semilla Madre mía Cuantas semillas Bueno a ver Al menos la última no me ha gustado Y no la he apuntado Fijaos que grande es la semilla Super larga Creativo Perfecto Crea un nuevo mundo Cargando mundo Aparece en medio de un océano Y tiene que sorprenderme muchísimo Esta semilla Pero muchísimo Muchísimo Aparece en medio de un océano Y espero que lo que me enseñe En este clip Sea verdaderamente sorprendente Va a escribir unas coordenadas Para mudarse al sitio Donde nos tiene que enseñar el truco 840 57 100 1297 Y atención Porque En medio de un océano ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué está en medio de un océano? Tiene que aparecer algo sumamente épico Una tortuga Dos tortugas ¿Qué hay? Si no hay nada Fijaos Ahí tiene un bloque de arena Se cae el bloque de Un tesoro ¿Qué dices? Hay un tesoro ahí escondido Este lo quiero apuntar Este lo quiero apuntar ¿Qué tiene el tesoro? Oye Oye No está nada mal Tiene armadura de cota de maya Que es súper complicada de encontrar Y además también tiene un diamante Oye Ni tan mal Atención Porque he apuntado Lo de la semilla Y se acabó Vamos a ver Este clip Y otro más Y no vamos a ver ninguno más De hecho estoy abriendo ya Los dos minecraft El java Y el bedrock Y el bedrock Para probar todas estas cosas Se hace una mesita de crafteo Y con esta mesa de crafteo Eh bueno Además va a agarrar tierra Mejor dicho ¿Y qué va a hacer con la tierra? ¿Qué se va a hacer? ¿Una TNT de tierra? Oye pues no estaría mal Una TNT de tierra De hecho podría servir Para hacer más presión A la TNT Y que explotara más Eh atención Una pechera Una pechera de tierra No por favor Una pechera de tierra Y fijaos No protege nada Únicamente protege Un trozo de armadura Eso no sirve Para absolutamente nada De hecho Yo no me pondría Ni esa armadura Ahora agarra Algo de comida Y no me digas Que se va a hacer Unos pantalones De balas de heno Sería bastante gracioso A ver Evidentemente Todo esto que está haciendo No funciona Si funcionara Muchísima gente Ya se hubiera hecho Armaduras de este estilo Únicamente para trolear Y yo he acertado ¿Cómo es posible Que haya acertado? Que suerte tengo Unos pantalones De balas de heno Que se acaba de craftear Nuestro amigo Siguiente y último clip Y atención Porque es de Java Versus Bedrock Veamos que nos quiere mostrar Tiene por ahí Una habitación Hecha de cristal O mejor dicho Un hueco No es una habitación Ahí no entra nada Entraría una cama Y una mesa de crafteo Y coloca algas Debajo del agua Además también Tiene un cubo de lava Y atención Porque tenemos agua Y lava prácticamente juntas Pero se transforma en piedra Y las algas desaparecen Veamos a ver Que ocurre En la versión de Bedrock Porque va a hacer Exactamente lo mismo Primeramente colocar al agua Después colocar a las algas Y decidme Que creéis que va a pasar Yo creo que no se va a mezclar El agua con la lava Y ni se va a quedar piedra Ni siquiera Yo creo que se va a quedar Tal cual Y... He acertado Lo sabía ¡Vamos! ¿Cómo conozco Minecraft? A ver Es que este truco Ya lo sabía Creo que lo habíamos probado Con hierba marina Pero a ver Si funciona con hierba marina Es totalmente lógico Que también funcione Con las demás algas Bedrock Venga la última Que vamos a ver Bedrock ¿Qué hace en Bedrock? Tiene un yunque Y un cofre Abre el cofre Y tiene canalización Ojo Canalización Que obviamente Se lo va a poner al tridente Como encantamiento Y tiene una barquita Coloca varias barcas En el suelo Ojo al dato ¿Y qué les va a lanzar el tridente? Supuestamente no Y atención Porque no pasa nada No entiendo ¿Verdad? Que cosa más rara Vale Si se rompen las barcas Y ya está No tiene mucho sentido Ahora se va a ir A Minecraft Java Y en Minecraft Java Tiene exactamente lo mismo Una vez colocadas Todas las barcas Disparan ahí Atención Porque cae un rayo Y rompe todas las barcas A la vez Increíble No me lo esperaba Una vez visto Todas estas cosas Y habiendo apuntado Ocho cosas Para comprobar Vamos directamente A nuestro Minecraft A ver si esto es verdad O es mentira Así que chicos Vamos a vine Aquí estamos En Minecraft Y vamos a probar Todas las cosas Que habíamos apuntado La primera de ellas La tenemos En este cofre Y es la del portal De Lens Con el árbol Es una de las cosas Que más me llamó la atención Y lo primero Que haremos Rápidamente Será crear Un portal And end Activarlo Prácticamente entero Menos un ojo Y posteriormente Agarrar un bloque De césped Colocarlo en el centro Poner el brote De roble Y ahora si Que si nos toca Prenderlo Dejad en los comentarios Que creéis que va a pasar 3, 2, 1 Y paca Funciona Por lo tanto Ahora romperemos El portal Y fijaos Como el brote Se queda Flotando En el aire Ahora la segunda parte Sería darle Con un poco De polvo De hueso Para comprobar Si realmente Puede crecer ¡Tachán! Esto no crece ¡Ja, ja, 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 ja! Volvemos a hacerlo De nuevo Y es que antes De romperlo Le daba con el polvo De hueso Que se me había olvidado Ahora sí Que si rompemos Le volvemos A dar con el polvo De hueso Y... No, chicos No funciona Pero bueno Realmente ha funcionado Porque lo primero Ha funcionado Lo que pasa Que no podemos Hacer bosques voladores Es lo que yo quería Siguiente Continuamos Siguiente cofre Abrimos por acá Y atención Porque tenemos El truco Del golem de nieve Colocamos Dos bloques de nieve Y ahora ponemos Dos capas Que repliquen El bloque de nieve Y agarramos Este bloque Nos lo detecta Como nieve artificial Increíble Ahora ponemos Por aquí Una calabaza Por aquí Ponemos otra Y no funciona Oye Pues no está mal Para trolear A nuestros amigos Puede estar Bastante divertido Colocarles esto De esta forma Y decirles Que pongan Una calabaza Para que se cree El golem Y podéis ver Que no se crea Increíble Siguiente Avanzamos Siguiente truco Y tenemos El del cristal Y los pollos Por lo tanto Colocamos el dispensador Mirando hacia arriba Y todos los cristales Y por aquí Hacemos un pequeño hueco Para colocar La palanca Y poder activar Todo el circuito Ahora sí que sí Podemos poner Todos los cristales Y hacer una torre Súper alta De cristal Una vez hecha La torre Dentro del dispensador Colocaremos Los pollos De hecho Voy a colocar Únicamente uno Porque creo Que esto No va a funcionar Se queda atrapado En el cristal Pero no sube Hacia arriba Como los diamantes De hecho Vamos a colocar Un bloque de tierra Para que veáis Que un bloque de tierra Así que subiría Hacia arriba Y Aquí podéis ver Como vuela El bloque de tierra Como los diamantes En el vídeo Por lo tanto Lo del vídeo Si funciona Pero mi experimento No Siguiente Proseguimos Siguiente truco Abrimos por este lado Y este es muy sencillo Básicamente Colocamos el brote De roble Después arriba Le ponemos el soporte Para armaduras Y le colocamos Toda la armadura De diamante Ahora Hacemos crecer El sapling Y funciona Podéis ver Como la armadura Está metida Dentro de la madera Increíble No pensé Que esto pudiese funcionar Ahora tenemos Un árbol Soporte de armadura Increíble Siguiente Continuamos Siguiente cofre Abrimos por acá Y tenemos El truco Del slime Y las trampillas Primeramente Hacemos dos torres De madera Bastante altas Una al lado De la otra Para después En el suelo Romper por aquí Una superficie De 3x3 bloques Y colocar En las dos superficies Slime Después de colocar El slime En las dos superficies Colocaremos Trampilla Por encima Del slime Obviamente Solo en una De ellas Para después Colocarnos En modo Supervivencia No sin antes Colocar las escaleras Si no No podemos subir Y ahora Si que si En modo Supervivencia Lo vamos a probar Lógicamente Si caemos En slime Rebotamos Veamos a ver Que pasa Si caemos Encima de las trampillas Supuestamente También rebotaremos No creo Que no Así que 3, 2, 1 Y No me lo creo Si que funciona Increíble Pensé que esto No iba a funcionar De momento Está funcionando Absolutamente Todo Menos mi experimento Que cruel es la vida Y el siguiente Truco Jotachan Es la semilla Pero la semilla De minecraft Guardamos Y salimos Del mundo Le damos A crear Uno nuevo Crear Un nuevo mundo Obviamente En creativo Y por aquí Apuntamos La semilla Le damos A crear Y tendremos Que aparecer En un océano Y efectivamente Hemos aparecido En el mismo lugar Que aparecía El youtuber Por lo tanto Copiamos Y pegamos Las coordenadas Y tenemos Que aparecer En un océano En el cual Si rompemos Este bloque De por aquí Tenemos El cofre Es totalmente Cierto No pensé Que esto iba a funcionar Fijaos Las dos pecheras De cota de malla El diamante Y el resto De armadura Increíble Nada más Crear el mundo Ya tenemos Por aquí Un super cofre Y además De fácil acceso Fijaos Como se hunden Todos los bloques Por cierto Pedazo de rabín Y calamares luminosos Me ha gustado mucho Esta semilla Pues compañero Vamos a dejar Por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya encantado Darle un fuerte like Comentar Suscribiros Y dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós